Hola amigos, soy el lindo gatito, hoy estoy aquí en un día muy especial, es el día en el que voy a pedir matrimonio a mi gatita Ángela. Espero que todo salga bien y que me diga que sí. Patricio, mi mascota, me ayudará en los preparativos para hacer que todo salga bien. Tengo unos regalos pendientes para Ángela, espero que le gusten y pueda por fin casarme con ella. Y ahora con vuestro permiso voy a cambiarme y a ponerme guapo para ahora sí, ha llegado el momento. Es el momento de pedir de matrimonio a mi novia gatita Ángela. Yo soy un gatito, báilalo. Gatita Ángela, es el momento que estaba esperando para pedirte matrimonio. Es el momento más importante de mi vida. Espero con ansia tu respuesta y espero que sea positiva. Quiero casarme contigo y pasar el resto de mi vida junto a ti. Quiero casarme contigo. Yo soy un gatito, bailalo 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 Gracias amigos por estar ahí en este momento tan especial para mi La gatita Ángela me ha dicho que si Así que nos casaremos próximamente Y seremos muy felices Si te ha gustado el video no olvides dejar un like Suscribete al canal si no lo estas Y nos vemos en siguientes videos Un saludo de este lindo gatito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!